Una fuente cercana a la actriz asegura que la actriz firmó para recibir 4,4 millones y 4,8 millones para su hija un año más tiene que esperar Kathy Holmes para poder disfrutar de una relación amorosa sin esconderse. Según la página web Radaroline, cuando la actriz firmó su divorcio, en 2012, con Tom Cruise se aceptó una serie de cláusulas, bastantes especiales, con tal de recibir 4,8 millones de dólares, 4,2 millones de euros. En concepto de manutención para Suri, la hija de ambos, y otros 5 millones, 4,4 millones de euros para ella. El acuerdo, además de impedirle hablar de su ex marido y de la cienciología, también le prohíbe salir públicamente, durante 5 años, con otro hombre, dice una fuente, no citada. A la web. Desde que la pareja decidió poner punto final a su relación muchas han sido las especulaciones que han salido publicadas sobre lo sucedido. Algunos aseguran que el verdadero motivo de su separación tiene que ver con la obsesión que el protagonista de la saga Misión Imposible tiene con la cienciología. Holmes, sin embargo, nunca ha querido explicar los detalles. Resulta curioso que después de 4 años sin pareja a la actriz no se le haya conocido ningún novio, aunque siempre se le ha relacionado sentimentalmente con Ham y Efo. Ambas estrellas han veraneado al mismo tiempo en el mismo sitio en varias ocasiones. Aunque jamás un paparazzi los ha pillado en una situación comprometedora. Incluso, hace unos meses, se dijo que se habían comprometido, pero tampoco se le ha visto a Holmes ninguna sortija. Ahora, tras esta revelación, la prensa estadounidense asegura que el motivo por el que la exprotagonista de Dawson crece se ha mantenido tan hermética en cuanto a su vida personal se debe a este misterioso contrato de divorcio. Que Cruz se la hizo firmar con la finalidad de no avergonzarlo en público. Ella tiene permitido salir con personas, pero no en lugares públicos o que estén a la vista de los medios, y tampoco debe permitir que ningún novio esté cerca de su hija Suri. Aseguró quien filtró la información. Kathy Holmes se divorció de Tom Cruise en el 2012, después de 5 años de matrimonio y a ella se le otorgó la custodia de su hija Suri. Ver otros videos en el sitio, 5la del punto de imagen dot net.